¿Puedo invadir? ¿Puedo invadir? ¿Para que me suba la cuerda? No, no me suba la cuerda No, Romy sí Busca, no, busca ¿Por qué Romy atrapa a uno? Ahí ven que nos agarra el set con la E Debo detenerlo ¿Quién se dio? Yo Que bueno en la cara lo teníamos Era comprar Que se pasó de largo Que buen inicio Que inusual Vienen con Telefort Ajá El horn y el set Pavo, compra No, no es flash No usaron nada Pavo, no vas a comprar nada No mames, que pendejo Ay no Yo me adelanté, lo siento Yo dije Yo justo dije, por algo regresó No te rindí Se rindí Ah no mames Ah caray, eso no me lo esperaba Amanecimos bravo Ah, tras que Kittlin y Morgana hacen muy buen combo Una ilusión en Sarbuso Ah si es cierto, que día puedo volver aquí ¿Eh? Que día puedo Uy si quieres A los blooms En temo Ah Por favor Eh no, de todo son más negros Si si pueden No me duermo en las 2 horas dice Ay no quiero levantarme temprano Solo ven ese video y ya ¿Qué? ¿Qué? No se tienen vision acá ¿Puedes poner esas mojas? No, 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 no ¿Es tu campeón favorito? No, nada ¿Dicho? Calla Cuidado, está Warwick Que me gaste una poción dice He llegado demasiado lejos para dar vueltas a todos Ah si, ¿cómo se tienen las neces? Ah, sacando Bueno, primero es acumulando puntos de maestría Usado este yo Warwick por cierto ¿No? Si, si, si Y luego te van a dar piezas de maestría Cuando tienes maestría 5 te van a pedir piezas de maestría Dale, eso ahora no puedo Agarren la correa ¿Por qué tengo una asistencia? Ah, ya va a correr Va bajando Warwick Te da mejor de mi interacción Ahí tienes poquita vida Tiene un montón de velocidad de movimiento esta cosa No quiero despeño Warwick Ah, demasiado tarde Ya lo usó Y no está Diana Adiós, ya llegó Bueno, pero le salió un recate bien Uy, ya me fue Cuidado que puede bajar Se está como preparando para un teléfono No, no se te va a hacer 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 Con Soraka cuando voy a Fex O con Lulu No, yo cuando voy Lux Me, me lo armo Cuando llega un punto en que Empiezo a romear Si me muero dos veces Te lo ve No se hace Estella Vale Ahí están Voy a poner ward de este lado Ah, mira Qué bonito Dejaron un regalo Vale, voy a Zappo Lobos Golems En quinto ganja Están haciendo dragón En camino Tengo ufo rojo Podemos pelear Sin mucho problema Uy, el techo Vale, es dragón nuestro Es dragón nuestro No le di Quitaron su ping Cositas Está saliendo mal todo Creo que lo mato Lo mato, lo mato No, mejor me... Me pongo por mi Uy, no puse mi trampa No, creo que sí Sí, lo maté Sí Viene... Viene... Qué feo Qué feo Ya sé Oye mi cu Qué hace la gatita Me dijiste Cura a lo desgraciado Sí, es de los personajes más feos Regresa a tu juego Uy, el destello de Jhin Ya conseguí mi misión ¿Qué no era? Ah, la misión del colmillo de Starcher Uy, es nivel Ah, es del 5 Oh no, Romy No tenemos mucha vida No, no Es de tu mano Cuidado No se dan cartas Ah, lástima, no escogieron Pero también yo tengo que regresar para cambiar de... Ah, Diana está en bot Diana se fue a base Ahí está Eso voy a un nivel 6 Diana sigue en bot Uy, nos van a tirar placas Dos placas Pero aún no está Jhin ni siquiera Dos placas Y son dos Es por el Aldo, ¿no? Ahí está el Warwick Y le va a dar un torretazo Jhin se fue a mid No me dices no a la cuya con cacas Hay que cuidarlo Va a ir a mid, parece Van a mid Ahí van Ahí van No está la Warwick No está poniendo visión Sí, la que el equipo no está poniendo visión Creo que sí En el punto en el que vamos si es de 3 a minuto 8 Yo digo que... Vamos bien Acá está C Voy a dejar línea para tirar placas entonces Tira, aquí Uy no, no no, no, no Uuuuuu Mira Puku No farmeé nada a este Yen ¿Por qué me salió la partida en el caso? Ah, porque tenemos a Katrin Pobrecito el Yen lleva 30 de farm Yo lo estoy presionando un montón Hasta pareciera que es nuestra torre Está bajando a ser, pero tenemos poca vida a todos Es curación Tengo un 10-5 Tengo dos minutos para el estudio de Yen No voy a dejar que me las cancelen No está Diana tampoco Tiene set con TP a mid No se pudo morir todo ese tiempo Que se te han batido otra vez Sí, gracias Se acuerda si no traigo por ti Diana no está Ahí está Ahí está Viene Warwick Ah, Warwick también Vadiana también posiblemente No puedo ir ¿Tiene azul Tishen? Sí Buena, buena, buena No tengo nada de vida Cabeza atrás para molestar un poco Buena Ay, no la vi Ah, dragón No, no, no Dragón, dragón Eso es ulti, Diana Ya, no No, no, no No puedo poderme aquí molestando Oh, no Ni siquiera quitan los pings No sé para qué compré tantos ¿Qué es ese? Uy, te esquivó, Romi Te huiteó Ya le voy dejando mucha ventana A los enemigos Ya me voy a mí Se lo ha donado Uy, qué bueno que es este Déjame ti, me sirve Mira, soy Morgana Y no he robado tanto farm Solo uno Se logro Uy, Doralda Fue un directo por Doralda Qué lindo Está nada Lo hubieras usado en la torre Mejor ese básico Sí, cuál El cargado Tuve miedo Va a salir del nada el set Ah, sí tiramos Warby que está acá, no, creo Eh, Lauren anda muy Yo creo que se fue a base O está farmiendo Alcanza para fill No, por mí no se llevan el oro de la primera Me hago un sonyos, ¿verdad? Sí Y tus botas Cuanto antes Ah, es cierto No sé cómo las pude haber olvidado Olvidado va a ser Y montas de tenacidad parece que van a ser ¿Ven a ser? ¡Para mí! Tiene que ir a base de todos modos Siempre hablo de Warwick No puedo usar su activación Uy, mejor nosotras Ay, no me pueden hacer nada por ustedes Juego con Diana No se junten tanto Uy, Ram Es el poder del control de masas No se junten tanto No se junten tanto No se junten tanto Solo para molestar Lo mandaste a base Tiene mucha vida Hay dragones minuto y medio Vamos a ir para bot Para el dragón ¿Qué haces? No No mas, con ustedes no va a servir Vamos a ver Estoy acá, Babito En Río Ay Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 No, no, no hay que pelear No tengo nada 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 Entonces Ah bueno sí Arrejo, que te aponta R de Arrejo Me están matando a los súbditos No se lleva kills No se lleva minions para hacer las kills ¿Qué me hago ahora, Merlin? Ni botas tenía Hasta las botas Bien, después de botas, ¿qué me hago? Botas de hechicero, ¿no? No, las de... Ah, el Zonias No, el Zonias ibas a hacer también Por eso yo tengo Zonias Bueno, no, ahorita me lo termino Pararé las botas de Mercurio Y empezaré el Zonias Hoy no tengo ultimica Tengo 10 segundos Uy, cuánto odio Uy, no Creo que se van a rendir después de esta teamfight Ay, no me dejan matarlos Es lo que les decía Con ustedes no pueden alcanzar A mí me dan sobre este Y el puche ser Ah La viana también Sí Mira, minuto 17 Ya tenemos tres dragones Qué bonito Qué inusual Les está yendo feo Ah, no me llevas a suficiencia No puedo meter trampas como si nada Esperarlo en 20 segundos Voy a seguir tirando Esperarlo en 20, 10 No pierdan nada Ahí está Ya se mueren aún Una de daño aún Con ulti Voy para arreglarlo Vamos a verlo Mi soporte matando al jungler enemigo Tirar top El soporte matando al jungler enemigo pues el soporte ya va si te humo No mate Que demon es una espada Mi soporte me dejo esta maravilla No me dejo Como te llevaste al jean? Según lo pego yo Estamos 29 a 8 que bonito Se buggeo su surdito o solo lo pego yo? Si, tambien lo pego yo, le queria pegar y no pude Yo lo intenté pegar No me dejo Gebrion.cc Vaqueo vaqueo Aja hay que ir a base Hay dragón en 2 minutos Hay dragón en 2 minutos Creo que podemos acabar antes no? Si tiramos estos De hecho podemos hacer barón Si no acabamos, no barón Depende ¿Después de... ¿Una sombras gemelas? Ajá, sombras gemelas Uy, sí ¡Ya morí! Ah, no, sí sale, sí sale Sí salen, sí salen ¿Qué haces? ¿Qué feo odio le tienen? Muy bien que sigues ahí Merlín no ha muerto Es que... ¿Por qué le tendrán tanto focus a esto? Digo, más resistencias que el soporte Ah, bueno ¿Por dos? Ah, sí Por tres, dices Somos tres supers en la partida Nuestro carry es la morgana ¿Teo? Ah, no, no Ah, pavito va a bot Así, si te van podemos hacer barón Hay que tirar mid Detrás de barón No, no, no Mi logan por poco me... ¿Por dónde estaba aquí? Están en barón todos ¿Puedo movilizarnos a bot para pushear? Sí, mejor presionamos acá, ¿no? Sí, 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 presionemos Porque están como tres o cuatro ahí en dos Presionemos bot y min O sea, no, no Yo voy a morir Cuántos destellos Morí Pero sobreviví Y justo acabo de crear Estellos Gracias a todos ¿Pavón? Sí, sí, vamos Pobres vatos Casi Hacemos varón Y terminamos Es de una vez varón, ¿no? Sí, sí, sí Tenemos demasiada ventaja No pueden hacer nada Super bien guardiados tenemos Están todos ahí enrima Pero quizás vayan por Ditzel Como está atirando Por favor Viene, viene, viene Viene misión por tierra Sí, sí Es que escapan de Merlin Me da risa No sé No es por nada Pero tú también eres el daño Solo quería Solo quería que no usara la ulti Quería evitar que usara la ulti Pero no de esa forma Pues sí, sí ¿Qué tiene rato que nadie muere entonces? No, yo solo morí en línea Desde que yo morí en top Nadie ha muerto ¿Por qué no me lance antes? Uy, no tengo mana Bueno Bueno Listo Quitarme ahora Sué demasiado bien en el Qué violada Sí, tal cual Quedamos como 48 A la madre ¿En serio? ¿En serio? Salió chifo Ah, pues que se lo tengo conmigo Muy feo Tú dale, no le tengas miedo Si te gustó el video No olvides darle a like Y también me harías bastante Dándole al botón de suscribirse Y si quieres ver más de mi contenido También puedes visitarlo en mi canal de Twitch En donde transmito bastante seguido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!